El gato, cuento de Juan García Ponce El gato de Juan García Ponce, Mérida 1932, Ciudad de México 2003, uno de los mayores narradores mexicanos del siglo XX. Entre algunos reconocimientos recibió el premio de literatura latinoamericana y del caribe Juan Rulfo, en 2001, y el premio nacional de literatura 1989, entre muchos otros. Imprescindible en nuestras letras. El gato. El gato apareció un día y desde entonces siempre estuvo allí. No parecía pertenecer a nadie en especial, a ningún departamento, sino a todo el edificio. Incluso su actitud hacía suponer que él no había elegido el edificio, haciéndolo suyo, sino el edificio a él. Tal era la adecuación con que su figura se sumaba a la apariencia de los pasillos y escaleras. Fue así como D. empezó a verlo por las tardes, al salir de su departamento, o algunas noches al regresar a él, gris y pequeño, echado sobre la esterilla colocada frente a la puerta del departamento que ocupaba el centro del pasillo en el segundo piso. Cuando D. vencido el primer tramo de las escaleras, daba la vuelta para tomar el pasillo, el gato gris y pequeño, un gato niño todavía, volvía la cabeza hacia él, buscando que su mirada encontrara sus ojos extrañamente amarillos y ardientes en medio del suave pelo gris. Luego los entrecerraba un momento, hasta convertirlos en una delgada línea de luz amarilla, y volvía la cabeza hacia el frente, ignorando la mirada de D., que sin embargo seguía viéndolo. Conmovido por su solitaria fragilidad, y un poco molesto por el peso inquietante de su presencia. Otras veces, en lugar de en el pasillo del segundo piso, D. lo encontraba de pronto acurrucado en uno de los rincones del amplio hall de la entrada, o caminando despacio, con el cuerpo pegado a la pared, ignorando el aviso de los pasos ajenos. Otras más, aparecía en alguno de los tramos de la escalera, enroscado entre los barrotes de hierro, y entonces bajaba o subía delante de D., poniéndose en movimiento sin volverse a mirarlo, y apartándose de su paso cuando estaba a punto de darle alcance, para volver a enroscarse alrededor de los barrotes. Tímido y asustado, a pesar de que, al dejarlo atrás, D. sentía la amarilla mirada sobre su espalda. El edificio en que vivía D. era una construcción antigua, pero bien conservada. Con la sabia arquitectura de hace treinta o cuarenta años, que daba valor y lugar a los elementos, accesorios, y cuyo estilo se ha vuelto anacrónico por su mismo carácter, sin perder su sobria belleza. El hall de la entrada, la escalera y los pasillos ocupaban un vasto espacio del edificio, y marcaban con su aspecto grave y vetusto toda la construcción. Unos días, quizás unas semanas antes de la aparición del gato, la imprevisible voluntad de los porteros, tan viejos e imperturbables como el edificio, y que se apretujaban con hijos y nietos en el tapanco de la planta baja, espiando recelosos el paso de los inquilinos, había eliminado del hall los dos pesados sofás de gastado terciopelo, y el pequeño pero macizo escritorio de madera, cuya antigua presencia acentuaba ese peculiar carácter conservador, y ajeno al paso del tiempo de la construcción. Y a D. le pareció que el gato ocupaba ahora el lugar de los muebles. De algún modo, su inexplicable presencia se llevaba con el tono del edificio, y significativamente. D. nunca lo vio entre las amplias y redondas macetas de barro con plantas de anchas hojas tropicales, que la pareja joven del departamento contiguo al suyo, había colocado por iniciativa propia en los descansos de la escalera, para darle vida al pasillo. El gato parecía ser contrario a esa remota evocación de un jardín. Su terreno eran los elementos sobrios y desnudos de pasillos y escaleras. Así, de la misma manera que se había acostumbrado a los dos sofás, y el escritorio que llenaba en el espacio vacío del hall, y ahora extrañaba su presencia, D. se acostumbró a encontrar de pronto al gato, y recibir su mirada indiferente, y a verlo bajar o subir delante de él, en las escaleras, sin preguntarse a quién pertenecería. D. vivía solo en su departamento, y pasaba en él la mayor parte del tiempo que no le quitaba su cómodo empleo, del que a cambio de unas cuantas horas diarias de trabajo metódico, recibía lo suficiente para vivir. Pero su soledad no era completa. Una amiga lo visitaba casi diariamente, y se quedaba en el departamento todos los fines de semana. Los dos se entendían bien. Incluso puede decirse, si eso tiene importancia, que se querían. Aunque fuera en un plano condicionado y determinado por sus cuerpos, que a los dos, por lo menos parecía bastarles. Para D. siempre era motivo de un renovado placer poder mirar desde casi todos los ángulos del pequeño departamento. En las horas muertas que se extendían frente a ellos los domingos por la mañana, el cuerpo desnudo de su amiga, extendido indulentemente sobre la cama, cambiando una postura atractiva, por otra postura atractiva, que siempre acentuaba aún más esa desnudez, a la que hacía casi procas la conciencia, por parte de ella, de que él estaba admirando y gozando con la exposición de su cuerpo. Siempre que D. recordaba a solas a su amiga, la imaginaba así, extendida, indolentemente sobre la cama, con las mantas, que podían cubrirla invariablemente rechazadas aún, cuando estaba adormitando, ofreciendo su cuerpo a la contemplación de un abandono total. Como si el único motivo de su existencia, fuese que D. lo admirara, y en realidad, no le perteneciera a ella, sino a él, y tal vez también a los mismos muebles del departamento, y hasta a las inmóviles ramas de los árboles de la calle, que podían verse a través de las ventanas, y al sol que entraba por ellas, radiante e impreciso. A veces la cara de ella permanecía oculta en la almohada, y su pelo castaño oscuro, ni largo ni corto, casi impersonal en su ausencia de relación con las facciones de su rostro, remataba el prolongado trazo de la espalda, que se iba estrechando hacia abajo, hasta perderse en la amplia curva de las caderas, y el firme dibujo de las nalgas. Más allá estaban sus largas piernas, separadas una de la otra en un ángulo arbitrario, pero estrechamente relacionadas. Entonces, para Dee, el cuerpo de ella tenía casi un carácter de objeto, pero también cuando estaba de frente, dejando ver sus pechos pequeños con sus vivos pezones, y la rica extensión plana del vientre, en el que apenas se sugería el ombligo, y la zona oscura del sexo entre las piernas abiertas, el cuerpo tenía algo remoto e impersonal en la buscada facilidad, con que se olvidaba de sí mismo, y se entregaba a la contemplación. Definitivamente, Dee conocía y amaba ese cuerpo, y no podía dejar de experimentar la realidad de su presencia, mientras iba de un lado a otro en el departamento, realizando las pequeñas acciones cotidianas, cuyo sentido se pierde en el carácter mecánico con que podemos cumplirlas. Y del mismo modo la sentía cuando se desvestía delante de él, o cuando era ella la que siempre desnuda se movía de un lado a otro del departamento, volviéndose de pronto hacia Dee, para hacer un comentario banal. Así, la presencia de su amiga, su soledad de dos, la profunda y tranquila sensualidad de su relación, en la que ella estaba siempre desnuda y era suya, formaba parte de su departamento, como era una parte de su vida, y cuando estaban entre más gente, el conocimiento de esa relación volvía de pronto a Dee, envolviéndolo con una fuerza perturbadora, que le hacía buscar la piel de ella bajo su ropa, y lo separaba de todo, al tiempo que lo obligaba a sentir que el conocimiento que tenía de ella, se proyectaba hacia los demás, como una especie de necesidad, de que participaran de su secreto atractivo. Entonces ella era para él como un puente por el que todos deberían transitar del mismo modo, del mismo modo que la luz que entraba por las ventanas, cuando ella se extendía sobre la cama, se posaba sobre su cuerpo, e igual que los muebles del departamento, parecían mirarla junto con él. Una de esas mañanas de domingo en que ella dormitaba sobre la cama, Dee escuchó a través de la puerta cerrada del departamento, unos maullidos lastimosos, insistentes, que rodaban sobre sí mismos hasta convertirse en un solo, monótono sonido. Dee se dio cuenta sorprendido, de que era la primera vez que el gato mostraba de esa manera su presencia. Su departamento quedaba exactamente arriba de aquel ante cuya puerta, un piso más abajo, el gato se echaba sobre la esterilla, pero los maullidos parecían salir de un sitio mucho más cercano, daban la sensación de que el gato estaba en el interior de su departamento. Dee abrió la puerta de entrada y lo encontró, pequeño y gris, casi a sus pies. El gato debía haber estado pegado por completo a la puerta, lanzando sus lamentos contra ella. Sin dejar de maullar, levantó la cabeza y se quedó mirando fijamente a Dee, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en dos estrechas rayas amarillas, y volviendo a abrirlos enseguida. Instintivamente, Dee, que en un momento antes había pensado en salir del departamento para comprar los periódicos del día, como todos los domingos. Lo levantó con las dos manos, lo metió al departamento dejándolo otra vez en el piso, salió y cerró la puerta tras de sí. En el pasillo y la escalera, siguió escuchando todavía sus maullidos, insistentes, rodando sobre sí mismos, como si reclamaran algo y no estuvieran dispuestos a cesar hasta conseguirlo. Y cuando regresó con los periódicos bajo el brazo, estos no habían cambiado. Dee abrió la puerta y entró al departamento. El gato no estaba a la vista, y sus maullidos se escuchaban como si no vinieran de un sitio específico, sino que ocuparan todo el espacio del departamento. Dee avanzó por la sala comedora a la que se abría la puerta de entrada, y a través de la otra puerta en el extremo opuesto que comunicaba con la habitación, pudo ver el cuerpo de su amiga en la misma posición en que en que él la había dejado, dormitando con la cara escondida en la almohada. Las mantas arrinconadas al pie de la cama hacían más absoluta a un su desnudez. Dee entró a la habitación envuelto en el lastimero sonido de los maullidos, y vio al pequeño gato gris mirando fijamente el cuerpo desnudo, de pie sobre sus cuatro patas, en el centro de la otra puerta de la habitación, como si no se decidiera a entrar a ella. La distribución del departamento permitía que el acceso a la alcoba desde la entrada pudiera hacerse a través de cualquiera de sus dos puertas, avanzando directamente por la sala o dando un rodeo por la cocina, y el pequeño desayunador que se comunicaba directamente con ella y con la alcoba. ¡Gracias!